¿Sabías que antes solía escribir poemas? No puedes imaginarlo viéndome así. Pero soy una persona muy emocional. Las cosas me impresionan y me afectan demasiado. Cuando me di cuenta que eso me hacía parecer muy frágil, intenté negarlo. Inútilmente. Gracias. Gracias. Yesim se enfermó, pero yo no pude ver la situación por estar centrado en mí mismo. Luego empezó a escribirme cartas. La palabra escrita no se la lleva el viento. Gracias. Y luego encontraste tu camino. Y tú me llamaste en el peor de mis días. También era el peor de nuestros días. Así es la vida. Veamos que nos depara el destino de ahora en adelante. Espero que sean cosas buenas. Realmente lo espero. Yo también. Ahí viene lo que pedimos. Oh, se ve delicioso. Estoy tan hambrienta. No, 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 no. No, 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 no. This is the happiest I've ever seen my sister. It's because we're free. ¿Puedo? Ya, quiero otro shot. ¿Ya? Ya. No wagers, nadie más, solo tú y yo, una vez más. Ah. ¿You sure you can handle the disappointment? By you? We roll like this! We roll like this! That's how we roll! We roll like this! We roll like this! Let me talk to us! Permiso. ¿No me quedé dormida? Sí, estás cansada. ¿Qué pasó en la película? Te perdiste más que el final. Vamos, después te cuento la película. No me quedé dormida. 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 ¿Qué pasó en la película? Gracias por ver el video.